Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy ponemos la mirada en el próximo 25 de noviembre. Se celebrarán los premios Navarra Televisión y en la categoría de valores empresariales tenemos a tres representantes de grandes empresas ubicadas en Navarra, como son Das Nano, el grupo A.N. y el grupo Bodegas Chivite. Sus principales representantes nos acompañan hoy en el programa. Nos van a contar cómo están viviendo estos momentos de desequilibrio pandémico y también, sin duda alguna, la importancia y relevancia de las empresas a las que representan y que se batirán de alguna manera en esa gala de los premios Navarra Televisión. Les hablábamos de la pandemia, como todos los días tenemos que hablar de ello, pero sobre todo hoy queremos centrar nuestra mirada en las consecuencias que tiene la COVID-19 en nuestro organismo y cómo la COVID-19 precisamente aumenta los casos de trombosis. Estaremos en los laboratorios de la Clínica Universidad de Navarra para saber por qué ocurre esto. Y también vamos a situarnos en otro ámbito muy distinto, las cárceles. Hablaremos también de la reinserción, si es una posibilidad real en nuestro país. Veremos el documental Penitencia que firma la directora Pili Mújica, con quien vamos a charlar acerca de la situación de las cárceles en nuestro país. Y además tenemos moda y belleza, porque por primera vez una mujer transgénero es coronada Miss Gran Navarra y va a representar a nuestra comunidad en el Certamen Nacional de Belleza. Conoceremos de primera mano a Dori Rodríguez y también vamos a tratar de ser arqueólogos por un día. Nos iremos hasta la ribera de Navarra, hasta el entorno de Bardenas y los protagonistas son los alumnos del Instituto Valle del Ebro de Tudela. Enseguida vemos todo esto y más en La Muga. Comenzamos. Valores empresariales es una de las categorías fundamentales de los premios en Navarra. Televisión, reconocimiento a empresas ubicadas en Navarra y que generan bienestar económico, tejido económico en nuestra comunidad. Entre ellos, Dasnano, Grupo AN y Bodegas Chivite. Eduardo Azanza es socio fundador de Dasnano y además es CEO de esta empresa de inteligencia artificial. ¿Qué tal estás, Eduardo? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amaya. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por nominarnos e invitarnos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. En representación del Grupo AN, su máximo responsable, Alfredo Arbeloa. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, de verdad, por estar aquí. Con nosotros también Julián Chivite, que representa, sin duda alguna, todo el entorno de bodegas. Chivite, ¿qué tal, Julián? Bienvenido. Pues muchas gracias por traernos aquí y aprovecho también para dar la enhorabuena a mis dos contrincantes en este caso. Efectivamente. Bueno, tenéis premios importantes, sin duda alguna, en vuestro haber y en vuestro currículum, Eduardo. Pero este es uno más en casa y de nuestra tele, que es la de todos, ¿no? ¿Cómo ha sentado en la plantilla de Dasnano esta nominación? Bueno, jugar en casa, pues siempre hace ilusión. Y que te reconozcan en la tierra, pues también es doble motivo de satisfacción. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que esta nominación es premio al trabajo intenso, que las 110 personas que trabajan en el grupo, pues hacen todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sentado, pues muy bien. Entre otros premios, por ejemplo, os han dado la Empresa Innovadora, ese Premio Nacional de Ingeniería, ¿no? Algo muy relevante también para vuestro caminar presente y futuro, ¿no, Eduardo? Correcto, bueno, sí, el año pasado todos los colegios industriales de España, pues nos nominaron y ganamos ese premio a la categoría de Empresa Más Innovadora de España, ¿no? Lo cual también, pues bueno, pues fue un motivo de satisfacción. Pero bueno, estos son piedras y procesos del camino que hacen, bueno, pues sobre todo, pues ilusionarnos más en la tarea en la que estamos, ¿no? En hacer una compañía, pues que desde Navarra proyecte las cosas que hacemos al mundo, ¿no? Pues como lo hace también AN o lo lleva haciendo, pues centenares de años ya en el grupo Chivite. Exacto, bueno, vamos a contar un poco qué es lo que hacéis. Estamos viendo, ¿no? Cómo utilizáis un sistema de biometría facial, ¿verdad? Para reconocer a las personas a partir de su cara. Sí, bueno, el DAS Nano realmente tiene dos patas, que empezó en un solo tronco, pero se dividió en dos. Tiene una parte que trabajamos la verificación digital de identidad, donde sabemos quién es la persona que está al otro lado de una pantalla cuando estamos transaccionando con él, ¿no? Y utilizando tecnologías biométricas, biometría de facial, biometría de voz, reconocimiento de documentos de identidad, todo eso en el mundo digital, lo que hace DAS Nano, en este caso su filial Beridas, es dar la confianza en esa puerta de la transformación digital, ¿no? Luego incluso lo podemos llevar al mundo físico y hacer accesos biométricos, ¿no? Poder entrar con la cara de forma segura, de forma privada, pues en un campo de fútbol, como estamos ahora, justo antes de entrar aquí, estábamos presentándolo a uno de los clubes importantes aquí en España, esa tecnología. Y luego tenemos otra pata, bueno, pues que es una parte más industrial, donde trabajamos con una cosa que se llaman las ondas de terahercio, que nos ayudan a descubrir dentro de los materiales, ¿no? Y en esa división, bueno, pues tenemos ya logros relevantes, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, aquí en Volkswagen Navarra, pues tenemos, estamos instalando el primer sistema en el mundo para inspeccionar carrocerías de automoción utilizando esta tecnología de terahercios. Eduardo, nos hemos quedado con las ganas de saber qué equipo de fútbol es con el que estáis trabajando ahora mismo. No se puede decir. No se puede revelar. No se puede revelar. Perfecto, bueno, espero que el día de la gala lo sepamos, ¿eh? Ojalá. Bueno, hablamos ahora de la cooperativa centenaria de gran reconocimiento y trayectoria como es el grupo AEN, ¿no? ¿Cuántos años de vida y con qué proyectos ahora mismo, Alfredo? Pues desde 1910, ya hace 110 años que lleva la cooperativa existiendo. A lo largo de esta temporada, tantos años, se ha tenido que ir adaptando a las nuevas circunstancias, a los cambios que ha habido, pues, políticos, sociales y económicos. Y hemos empezado a crecer desde el año 1980. Se empezó un proceso de crecimiento importante. Hemos ido creciendo en nuestras regiones y estamos ahora mismo en un proceso de expansión y de conseguir dimensión, que es lo importante para nosotros, con proyectos nuevos. ¿Qué tipo de proyectos os gustaría abordar, impulsar y en qué partes del mundo también? Bueno, tenemos socios franceses e italianos en algunos de nuestros negocios, pero nuestros retos ahora mismo son relevo generacional. Una parte importante de nuestros agricultores es una parte muy pequeña, es menos de 40 años, que es un 5% aproximadamente. El tema de la dimensión es importante. Todo el tema de la digitalización y adaptación a nuevos mercados, nuevos ámbitos de consumo, son importantes. Entonces, tenemos que ir innovando un cambio cultural sobre la forma de trabajar con los clientes, con los proveedores, porque cada vez vemos que hay, a ambos lados de la cadena de valor, clientes más importantes y proveedores más importantes. Nosotros somos una cooperativa grande en España, pero somos muy pequeña en comparación con lo que son las cooperativas a nivel internacional. Si vamos a Francia, vamos a Suecia, Alemania, son tremendamente grandes comparado con nosotros. Entonces, necesitamos dar un impulso, como decía antes, a la dimensión, al relevo generacional, a la innovación en procesos y en productos y, sobre todo, en cultura. Claro. Alimentación natural son las letras que más impactan cuando uno entra en la página web del grupo AN. Hablemos un poco de ese concepto, de que estamos hablando a todos los niveles, en cuanto a los productos que llegan a nuestras casas y de los que disfrutamos, y también, de esta manera, mejora nuestra salud o la mantiene. Sí, porque se habla de seguridad alimentaria y, al final, la gente quiere estar segura de qué es lo que come, cómo se ha producido, dónde se ha producido, qué se ha utilizado para producir. Ahora, con la pandemia, hemos visto la importancia que ha tenido, qué compramos, dónde compramos y cómo está producido. Entonces, la trazabilidad cada vez coge más peso, saber qué elementos se producen, qué tratamientos se les da. Ahora, es importante saber cada vez mucho más si realmente se cumplen con normativas. Aquí vienen muchos productos que vienen de fuera de la Unión Europea, que igual son más competitivos en precio, y siempre la gente se pregunta si realmente cumplen con las exigencias que se están exigiendo a los productos que hay en España y en Europa. Entonces, es cada vez más importante saber, el cliente quiere saber cada vez más qué come, y estar seguro de que lo que comes es sano y cómo se ha producido. Eso es tener la seguridad de que nos alimentamos correctamente. Y más en tiempos como estos, en los que, desde luego, la alerta sanitaria está presente y queremos, de alguna manera, mantenernos firmes en nuestra salud. Vamos a mirar ahora bodegas chivite, orígenes en 1647. Julián, cuéntanos un poco la trayectoria y la importancia de chivite para Navarra y para el mundo. Bueno, a ver, 1647 es el primer documento que hemos nosotros encontrado un día viendo de dónde veníamos y efectivamente hay un crédito de 100 ducados por un antecesor mío, que es 11 generaciones hacia atrás, que se avala con una bodega y unas viñas. Y, bueno, a partir de ahí, pues hay una serie de historias, son casi 400 años de anécdotas, de sucedidos, de evolución. Bueno, no sé, suministramos vino a las tropas de Napoleón en su retirada. No sé, se exportaba en galeras. Hablo de 1860, que es nuestra primera factura de exportación a Bayona. Se iban con tres galeras a Bayona y a Burdeos y volvían otras tres. Bueno, es una cosa más o menos curiosa. Ahí empezamos después a embotellar. Antes seguramente fuimos lo que los franceses llaman negociante de vinos, en el buen sentido. Y de ahí, pues, no sé, creo que fuimos revolucionarios, en el buen sentido también de la palabra, con el rosado gran feudo para esta denominación. Creo que es, sin lugar a duda, la marca más premiada, diría yo. Y, bueno, el colofón de eso fue cuando Felipe González lo ofreció en el menú real, en el menú que ofreció el gobierno de este país a la reina de Inglaterra, en Madrid. Que, bueno, fue un honor. Y, bueno, pues, a partir de ahí hemos tenido una... Cuántas anécdotas, ¿no? Sí, ya hemos tenido una evolución hacia la viña, a cuidar más el terroir, lanzamos la gama de colección 125, que nos ha dado muchas alegrías, que luego te cuento un poco más. Y, bueno, pues, estamos a decir, fíjate. La exquisitez y la elegancia, ¿no?, caracterizan, de alguna manera, a la marca Chivito. Hoy tenemos aquí alimentación natural, grandes caldos navarros, y un gran reconocimiento en materia digital y en materia de inteligencia artificial, ¿no? Patas importantes también para el desarrollo de nuestra economía, que, ¿cómo veis en este momento, no?, desde vuestras diferentes ópticas, en esta situación de pandemia, vuestro sector, vuestra empresa, ¿cómo lo estáis llevando, Eduardo? Bueno, nosotros somos bastante privilegiados, ¿no?, desde el momento en que las tecnologías que realizamos, ya desde el momento en que se realizan, nuestra plantilla puede trabajar en remoto prácticamente el 100%, y luego la demanda de este tipo de tecnologías se ha visto, pues, muy impulsada, por la necesidad que tienen, pues, no solo empresas, sino administraciones públicas, la necesidad que tenemos todos de saber que estamos, bueno, en un entorno digital seguro, de saber que estamos transaccionando con una persona a la cual conocemos su identidad de forma fehaciente. Entonces, bueno, ese tipo de tecnologías, pues, han tenido, la demanda ha crecido, la demanda ha crecido y, por lo tanto, para nosotros, digamos que somos privilegiados, ¿no?, dentro de esta situación tan compleja que sufre el mundo, ¿no? Entonces, bueno, realmente no nos podemos quejar, siendo también un efecto que ha ocurrido también es, ha aumentado la demanda, pero se ha incrementado de forma mágica la oferta, y se ha incrementado la oferta con vinos buenos, pero también nos han llegado vinos peleones, nos han llegado tecnología peleona de China, que eso no es vino, es otra cosa, es agua sucia, algunas, otras no. Entonces, bueno, también nos está tocando luchar mucho y pelearnos mucho, porque también, bueno, en estos momentos cuando hay demanda, pues, también aparece el mercado satura también de cosas que no son tan... En esos escenarios de competencia relativa, ¿no?, podríamos decir, bueno, 1.600 trabajadores tiene el grupo AN, nada más y nada menos, 1.300 millones de euros de facturación, superando todavía ese dinero, ¿no? ¿Qué futuro le veis también en el marco de la pandemia, de las dificultades que entraña ajustarse a esta nueva realidad? Bueno, el sector agroalimentario fue considerado esencial por el gobierno cuando esto alarma. Nosotros pasamos el sector agro de manifestarse en las calles de Pamplona a finales de febrero a que en 15 días prácticamente fuéramos esenciales para producir alimentos, porque al fin y al cabo lo que hacemos es producir alimentos y vendernos. Nosotros, hay una parte, que es la parte agraria, donde prácticamente nosotros no hemos notado prácticamente la crisis, se sigue sembrando, echando los productos sin ningún problema, sí que la parte industrial de venta al mercado, sí que se ha notado con el canal Horeca, pues cierta actividad, por ejemplo, frutas y hortalizas, pues se ha notado un frenazo importante. Pero bueno, nos podemos considerar privilegiados porque finalmente somos un sector esencial, la gente come y nosotros seguimos produciendo comida para que la gente siga comprando para alimentarse. Pero hay que decir de los vinos también, ¿no? En este tiempo que nos ha tocado vivir, en el que, bueno, todavía no sabemos ni cómo vamos a evolucionar en un futuro próximo, ¿no? ¿Qué importancia está teniendo el sector vitivinícola y cómo está la situación ahora mismo ya aquí en Navarra? Pues hombre, yo te diría que en el caso nuestro, Chivite, como su 90% está dedicado a la hostelería, pues se sufre, se sufre porque, ya lo sabéis, está cerrada o está parcialmente abierta. Por cierto, me gustaría mandar un abrazo a todos los hosteleros de... de esta comunidad, ¿verdad, Polián? Que están sufriendo mucho, ¿no? Te emocionas, normal, ¿eh? Porque es verdad que vemos a muchos dueños de restaurantes, de bares, de pequeños y varios establecimientos... Porque es muy duro, es muy duro para mucha gente. Entonces, bueno, a nosotros nos toca de rebote, pero bueno, siempre tienes una salida al extranjero, aquí o ahí, aunque también está el extranjero, hostelería en el extranjero también está tocada. Pero bueno, pues lo tienes que llevar con resignación y ¿qué vamos a hacer? Pues tirar para adelante. Efectivamente, bueno, pues poco a poco, ¿no? Veremos a ver cómo podemos ir capeando esta situación y este temporal, pero desde luego la empresa Navarra tiene un potencial importante que debe continuar, si es posible, por ese camino también, para poner el nombre de Navarra en cualquiera de los escenarios posibles, en el mejor escalafón, podríamos decir así, ¿no? Os deseamos lo mejor, ¿eh? Sois todos extraordinarios, sin duda alguna, empresas de gran nivel aquí en nuestra comunidad y veremos el día 25, pues quien obtiene ese premio Navarra Televisión, que es sencillo, es de casa, pero que también es emotivo, ¿no? Os agradecemos muchísimo que hayáis venido hoy al programa, gracias Eduardo Azanza, gracias Alfredo Arbeloa, un placer conoceros y gracias Julián Chivité por estar aquí. Muchas gracias. Y yo sé que además todos queréis enviar un cariñoso saludo a los sectores que peor realmente lo están pasando ahora, desde todos los profesionales sanitarios, el sector de la hostelería y empresas que están, bueno, pues con la persiana cerrada, ¿no? Gracias de verdad y hasta pronto. Que disfrutéis el día. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues nuestro foco en el 25 de noviembre, Premios Navarra Televisión. Pero ahora nuestro foco nos lleva también a las Bardenas, al sur de Navarra y les hacemos una propuesta, ser arqueólogos por un día, vean. Alumnos del Instituto Valle del Ebro de Tudela se convirtieron en arqueólogos experimentales por un día. Y tenéis que investigar, o sea, saber qué cosas podemos decir. Como arqueólogos hemos encontrado estas piezas, hablaremos de su lugar, pues estaban dentro de una casa, cerca del hogar, etcétera, etcétera. Pero aparte, ¿qué podemos investigar sobre ellas? Pues vamos a hacer arqueología experimental, vamos a intentar reproducir la propia pieza. A través del taller Universo del Bronce en Bardenas Reales, los alumnos simularon el proceso de investigación que realizan arqueólogos experimentales en la zona. Bardenas Reales es un espacio con una densidad de yacimientos arqueológicos del bronce muy grande, donde han aparecido algunas de las evidencias de metalurgia del bronce más antiguas de la Península Ibérica. Hemos aprendido cómo se formaban las piezas que usaban en esa época, como por ejemplo los tipos de moldes, bivalvos, univalvos, de cera perdida. Un proyecto que promueve la Junta de Bardenas Reales en colaboración con centros educativos. No se trata solo de investigar esos materiales, sino de transmitir a los escolares ese conocimiento sobre la arqueología de Bardenas a través de una actividad que nosotros denominamos experiencial. ¿Su forma? ¿Para qué creéis que puede servir? ¿Para una lanza? Para una lanza. Es la punta de la lanza, le faltaría el qué? Le faltaría un mango, ¿no? ¿Y para qué podría servir la lanza? Para la arañita. ¿Para cazar? ¿Para la guerra, no? Sí. Etcétera, etcétera. Un viaje al pasado para conocer el presente que les rodea. Ellos lo que van a hacer es fundir una pieza en bronce realizando, siendo rigurosos con la cadena operativa, es decir, con todos los elementos que el prehistórico utilizaba para realizar bronce. Yo creo que es muy interesante para temas, sobre todo en un sitio como que estamos tan cerca de las Bardenas, donde se ha descubierto tantas cosas. Pues me parece un taller muy educativo para aprender lo de la prehistoria. Se decide dividir en tres espacios, materia, forma y estructura de combustión, porque pensamos que es la forma de ordenar esa información para que a ellos les llegue de una forma eficaz. Me resulta interesante, porque muchas veces con mi padre aprendíamos sobre geología, historia, y después le contaré lo que he aprendido. Está bien, porque así, en vez de aprender todo con el libro, pues también haces actividades que yo creo que se aprende más así. Un proyecto en el que la investigación y la divulgación caminan de forma paralela para conocer todos los misterios que esconde este paraje semidesértico navarro. Y del sur de Navarra nos vamos a una localidad muy peculiar, como una isla entre Aragón y Navarra, y esta petilla de Aragón. Este fin de semana el equipo de reportajes de La Muga ha conversado con su alcalde y también con vecinos y vecinas de esta localidad. Vamos a ver cómo están viviendo este tiempo de confinamiento perimetral y de restricciones. Lo vemos en el siguiente vídeo. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra. El trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición, el aceite de oliva virgen en Navarra, tiene un nombre. Trujal Mendía. El auténtico sabor de nuestra tierra. Imagínense vivir en una provincia, pero que todos los pueblos de su alrededor sean de otra. También hemos tenido muy buena relación con su alcalde católico, que al final estás con tus vecinos, independientemente. Es lo que le sucede a Petilla de Aragón, que no, que no es de Aragón, es de Navarra desde hace más de 800 años. Es como una isla, pero a su alrededor no hay agua, sino tierra aragonesa. Ellas, eso sí... Pues Navarra. Yo Navarra porque he nacido aquí. Y como tal, la última orden foral de restricciones les afecta cierre perimetral. No se permiten ni entradas ni salidas de la comunidad foral. ¿Han quedado, por lo tanto, los vecinos de Petilla de Aragón encerrados? No, no, no afecta para nada. Un confinamiento perimetral a nivel provincial y nosotros podemos venir de Pamplona a Petilla y podemos volver de Petilla a Pamplona tranquilamente o bajar a Sangües a hacer las compras, a lo que se necesite. Pero sí que hay una vecina de Zaragoza que tiene que quedarse en Petilla de Aragón. Ni me hace falta porque aquí estamos de maravilla. Estoy mejor. Mis hijos me dicen que no baje, que me esté aquí y que aquí estamos muy bien. No nos hace falta de nada. Pero de nada, ¿eh? Tenemos de todo. Y de hecho, todo llega a la localidad, el médico y el pan de Sos, del Rey Católico, un pueblo aragonés. Y la comida de Sangüesa. La gente llama por teléfono el lunes a un supermercado de Sangüesa, hace el pedido de lo que necesita, comida, pues los productos de limpieza, personales, para la casa, todo. Y el martes por la mañana, con una furgoneta, se le sube todo y se le suministra en la puerta de su casa. Muy abastecidos y libres de colas, de aforos y de todo, muy tranquilos. 37 vecinos, censados, y 26 viviendo en esta pequeña isla, que convive entre dos comunidades. Trujal Mendía de Arróniz, desde 1992. Aceite procedente, íntegramente, de olivos de Navarra. El trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición, el aceite de oliva virgen en Navarra, tiene un nombre. Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Seguimos en directo en La Muga. Preocupados, sin duda, por la situación de alarma y de alerta sanitaria en nuestra comunidad y por las consecuencias de la COVID-19 en nuestro organismo. Hoy nos desplazamos hasta el entorno de la Universidad de Navarra para saber realmente cuántos casos de trombosis se producen como consecuencia de este virus. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Centro Navarro de la Audición les ofrece este espacio. A medida que se observan consecuencias generadas por el coronavirus en distintos pacientes, se van conociendo más aspectos relacionados con la enfermedad. La trombosis es una de las secuelas más frecuentes en personas infectadas por coronavirus. Un 30% de los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos o requieren ventilación mecánica pueden presentar un episodio trombótico como consecuencia de esta alteración. Un paciente que es de edad avanzada, obeso, diabético o con problemas cardiovasculares previos tiene mayor predisposición a desarrollar estas trombosis. Desde el inicio de la pandemia, científicos chinos detectaron la formación de coágulos de sangre dentro de los vasos como una respuesta inflamatoria del sistema. La principal manifestación trombótica en el COVID-19 es la pulmonar porque la trombosis no es solo la embolia que procede de las piernas sino que los pacientes con COVID desarrollan una trombosis intrapulmonar, una trombosis local. Luego, la causa más importante de trombosis es la pulmonar, esta que está en el 30, 40 o 50% de los pacientes. Pero después hay otro tipo de trombosis en otros territorios porque si decimos que el virus daña el endotelio lo daña a todos los niveles de tal manera que se puede afectar el corazón y se produce lo que se llama la cardiopatía isquémica o el cerebro y se produce un ictus o las arterias de las extremidades inferiores. Las secuelas ya son visibles en muchos casos. Muchos de estos pacientes van a tener secuelas que en el caso de la trombosis se llama síndrome post-trombótico. ¿En qué consiste el síndrome post-trombótico? Pues que el paciente tras el alta hospitalaria sigue desarrollando complicaciones en el sentido de que la pierna se le sigue hinchando, le está enrojecida, etcétera y eso da idea de que la trombosis no ha acabado de desaparecer. Es lo que se llama síndrome post-trombótico. En otros casos lo que se produce es lo que se llama hipertensión pulmonar, es decir, cuando el paciente tuvo una embolia del pulmón y tiene una secuela a largo plazo, eso se manifiesta con lo que se llama una hipertensión pulmonar que produce en el paciente dificultad respiratoria o incluso dolor torácico. Claro, uno de los episodios trombóticos que se produce más en consecuencia es en las situaciones de confinamiento y en las residencias porque como consecuencia de la inmovilización ahí se dan dos factores edad avanzada en general y una inmovilización prolongada. Bueno, pues en este sentido las recomendaciones son siempre las mismas para la prevención de la trombosis que es una buena hidratación, una buena movilidad, evitar la inmovilización pero lo que hemos aprendido también es que la duración del tratamiento no debe ser solo la hospitalaria, debe prolongarse hasta días después del alta porque hemos visto que algunos trombosis se desarrollan una vez que el paciente está en su domicilio. Una enfermedad de la que no dejamos de aprender. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición todo un mundo para escuchar. Bueno, la belleza nos ocupa ahora vamos a salir de alguna manera de la situación de preocupación relativa a la salud y nos vamos a fijar precisamente en una mujer como es Dori Rodríguez, es una mujer que acaba de obtener la corona de Miss Grand Navarra y va a representar a nuestro país en la próxima gala precisamente en la que se destacará la belleza entre otras cualidades de mujeres españolas. Dori está hoy con nosotras, ella es una mujer transgénero, es la primera vez que una mujer transgénero representa la belleza de nuestra comunidad y no está de momento muy acostumbrada a los focos, aunque seguro que se va a acostumbrar. Dori Rodríguez, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, gracias por darme la oportunidad de estar aquí y bueno, vengo a contaros mi experiencia y bueno, espero pasarlo genial con vosotros. Claro que sí. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo decides, Dori, presentarte a este certamen? Eres una chica de 21 años, ¿verdad? De Orcoyen y en representación precisamente de Orcoyen llegas a esa gala de decisión de quién es la mujer más bella de Navarra, Cuéntanos un poco cómo lo decides. Pues todo esto viene de que yo vi en la cuenta de Instagram que me empezaron a seguir y me empecé a indagar y dije, bueno, voy a ver un poco, me informé y dije, guau, esto me ha llamado desde siempre la atención pero no me había metido a verlo en esta manera y entonces me puse a mirar y les puse a hablar en directo, en un mensaje directo y les comenté que me gustaría participar y bueno, al principio me dio un poco de miedo pero cuando me dio mi madre la seguridad de decir, venga, va, no sé qué, pues me ayudó mucho a participar en este certamen y yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he podido vivir en mi vida. ¿Cuáles eran tus miedos sobre todo, Dori, ahí? Te vemos en imágenes con mucha seguridad, pero ¿cuáles eran los miedos que te suponían una dificultad para presentarte? Pues sobre todo que aunque parezca que puedo llegar a ser una chica rompedora que arrasa con todo, tengo mis inseguridades, mis miedos y por ejemplo a la hora de hablar me cuesta bastante expresarme y soy un poco más recatada en ese sentido. Entonces, yo me presenté a este certamen más que nada para ayudarme a liberarme a mí misma, estaba en un momento de mi vida que quería seguir avanzando y no sabía cómo y yo creo que este certamen me ha ayudado sobre todo a ser más espontánea, a divertirme más con las experiencias de este tipo y sobre todo a conocer un mundo totalmente nuevo que no me imaginaba que iba a llegar aquí y ha sido una gran sorpresa y me ha ayudado a evolucionar como persona. Claro, ¿y qué esperas de este mundo de la moda en el que seguro te gustaría entrar de lleno en las próximas fechas? ¿Por qué no? Pues en el mundo de la moda ¿te refieres? Pues en el mundo de la moda me gustaría seguir mi carrera como modelo que estoy en Déjà Vu Models aquí en Pamplona y me encantaría pues seguir colaborando con fotógrafos igual en alguna portada de algún trabajo la verdad es que estoy abierta a todo lo que se me proponga. Claro, ¿y cómo ha sido el camino en tu vida? Seguro, bueno, pues que con dificultades como todas y como todos, ¿verdad? pero ¿cómo ha sido y también llegar a este certamen y lo decimos así eres una mujer transgénero ¿verdad? ¿Te ha supuesto algún problema para llegar a esta cota de cierta popularidad también? No, la verdad es que no me ha costado porque la verdad es que he tenido unas compañeras y un equipo maravilloso me han dado todas las facilidades posibles para llegar a donde he llegado y es que estoy súper contenta con todas mis compañeras vamos, yo pensaba que iba a haber algún problema porque claro siempre suele haber algún problema pero no he tenido nada o sea, una experiencia ya te digo que yo tenía unas expectativas que me han superado y estoy súper orgullosa de todas mis compañeras y de todo el equipo y todos. Bueno, está claro que la sociedad evoluciona favorablemente que duda acabe y así tiene que ser obviamente, ¿no? Dori, ¿cómo afrontas el futuro? Está difícil ahora mismo para todos y para todos los sectores pero ¿con qué sueñas? Pues me encantaría sobre todo ya que me presento a este certamen en ganar Miss Grand Spain y si se diera la oportunidad bueno, pues seguir con mi carrera de modelo y ahora por ejemplo voy a hacer unos estudios de azafata de vuelo en la Academia Crew School y bueno, ahora mi meta más alta es llegar a sacarme la homologación de este título y trabajar como azafata de vuelo y yo creo que ahora lo más centrada que estoy igual es en eso. Interesante, sin duda seguir formándote ¿verdad? A pesar también tanto personalmente como a nivel profesional. Profesionalmente, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son tus fortalezas? ¿Por qué crees que puedes ganar a otras comunidades? ¿Cómo te puedes vender? Podemos decir, ¿no? ¿Quién es Dori para ser también mejor que otras de las compañeras que seguro que también reúnen grandes requisitos y fortalezas? Pero ¿cuáles serían las tuyas? Mira, Dori es una chica sobre todo muy valiente porque ha llegado a dar unos pasos gigantes que a pesar de todos sus miedos tiene una seguridad interior de decir esto quiero, esto lo hago y esto lo consigo. Entonces, yo creo que lo que más me define es que lo que yo quiero lo propongo. O sea, lo que quiero lo consigo. Y lo que me propongo muchas veces puedes llegar a pensar que es algo que no puede pasar pero siempre acabo buscando una manera de llegar a donde quiero y sobre todo yo creo que lo que más me cualifica es que ser una chica trans ahora mismo puedes llegar a tener muchos clichés pero yo creo que voy a romper todas esas barreras y dar una buena imagen a todas las mujeres sobre todo y bueno, yo creo que eso sería lo que me define como mujer. Precisamente, Dori, haces alusión a tu condición pero es verdad que en muchas pasarelas ya estamos viendo aquí también vimos recientemente mujeres de todo tipo en la pasarela sin tener que fijarnos en los detalles del transcurso de una vida todo es posible hay muchos tipos de mujeres sobre la pasarela sobre todo la versatilidad de las mujeres yo creo que hay muchos tipos de mujeres y que todas somos igual de válidas en cualquier método o cualquier ámbito. ¿A quién admiras? ¿Tienes un modelo de referencia? ¿Una Miss a la que admiras realmente? ¿Qué, Dori? Miss como tal no pero tengo como referencia por mi transición que yo creo que es ahora mismo de las más reconocidas que es la veneno que aunque parezca una mujer que un poquito con una imagen que ha tenido un poco brusca para mí ha sido una gran referente y yo creo que gracias a ella he cogido todos esos pequeños puntitos para ser quien soy ahora mismo y decir a por esto. Nos encanta esa determinación sin duda y ahora además se está hablando muchísimo de esta mujer la veneno con la que hemos crecido una generación hemos crecido en la tele con esta mujer que tristemente falleció en unas circunstancias muy muy complicadas de su vida ¿verdad? Sí, para mí yo creo que la veneno ha sido la que nos ha abierto el camino a todas nos ha dado una visibilidad increíble ha abierto el camino ha pasado todo lo que ha pasado al fin y al cabo para darnos el paso a nosotras un camino más fácil que puede llegar a pensar que ha sido una mujer que igual ha hecho muchos fraudes y tal pero para mí es una mujer excepcional Edori, vamos a ver imágenes de bueno pues de cuando bueno de la etapa infantil ¿no? y también de cómo tu familia siempre ha estado ahí contigo ¿no? lo vamos a ver en imágenes que tú misma además nos has cedido ¿no? cuando tú ves esas fotos bueno que te evocan ¿no? ¿qué nos quieres decir a todas? Bueno pues yo es que creo que ahí mismo se ve que desde pequeña ya se notaba que tenía rasgos súper femeninos y ahí estoy con mis padres como veis y tengo un gran parecido a mi madre y bueno yo lo que veo ahí es una chica que todavía no sabía lo que le venía encima y que bueno que ahí estaba evolucionando como persona estaba intentando saber quién era y ahí pues intentaba ser quien es ahora mismo y la ha conseguido pues nos alegramos muchísimo la verdad de un mensaje tan positivo tan reconocido con tanta fuerza y con tanta energía y tan de verdad ¿no? Dori Rodríguez te deseamos lo mejor sabemos que la pandemia bueno pone dudas todavía acerca de cómo se celebrará la gala en diciembre ¿verdad? pero bueno estaremos muy pendientes de tu éxito bien si ganas o bien si no porque seguro que ya has conseguido muchos éxitos dando muchos pasos ya en este campo gracias de verdad Dori por venir y suerte de verdad que sigas con ese apoyo de tu familia de tus amigos que además hoy te están acompañando aquí detrás de las cámaras gracias y un fuerte abrazo a vosotros un abrazo Dori Rodríguez una chica bueno bellísima como ven ustedes y que lo quiere dar todo en este mundo de la belleza seguimos adelante en La Muga con otros temas yo he estado en muchísimas cárceles del estado español en Cataluña todas y me he encontrado con gente que han cometido un delito es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes estamos en un país que tiene 70.000 presos es el país número uno en Europa en número de presos en proporción sin embargo somos el tercer país en menor número de delitos la idea de poner a todos los que tienen un determinado comportamiento que quieres corregir en el mismo sitio es una mala idea un compañero que lleva muchos años preso a él a sí mismo dice es que no tengo remedio no se ve como para estar fuera y no hacer lo que hizo que la segunda que tenía que haberle pegado un tiro en una cárcel corres el riesgo de ir a peor siempre a veces a la justicia se utiliza para llamarles injusticias desde los feminismos podrían plantear efectivamente alternativas al castigo donde podemos dar soluciones más justas los medios de comunicación pues vendemos la cárcel como el sitio donde van violadores y asesinos de verdad habría que ver qué porcentaje de personas que han cometido un asesinato o una violación están en prisión en relación a personas que cometen delitos vinculados con la pobreza hay reacciones a veces populistas más castigo no reinserción los responsables institucionales pues tendríamos que ser valientes para decir no, no es eso esto es peor para vosotros ni que tuvieras todo el dolor del mundo no se puede reparar un daño tan grande no se puede es imposible la industria carcelaria funciona perfectamente es una maquinaria engrasadísima las empresas saben que esto es un negocio porque la administración es laxa en el control de la ejecución de estos contratos cuando uno es perdonado libera y sana por dentro suelta un peso el que perdona también se libera porque el resentimiento al final mata a la persona pues sanan los dos planifican que estas personas estén lo más lejos posible de sus familias para que no se les pueda dar ningún tipo de apoyo si quieres ver a tu familiar pues tienes que hacer cientos miles de kilómetros para verle dos horas todo este asunto es un tema de derechos fundamentales de derechos humanos básicos es como el derecho a la vida y el derecho a la salud cuando los medios de comunicación dicen y no se quien pasó solo 20 años en prisión estamos hablando de un tercio de la vida útil de un ser humano nadie estamos exentos de cruzar la línea amarilla o que te venga alguien y te empuje a cruzarla droga entra en la carta de mi que me explique quien y como las drogas que matan son las drogas legales que deja a la gente dormida de hecho he visto en las cárceles como se caen encima de la bandeja de comida yo quiero que los toxicómanos y los enfermos mentales no estén en prisión y que la sociedad solucione esos problemas de otra manera gente con condenas muy cortas pudieran ingresar directamente en tercer grado en los centros de inserción social yo sí creo en el efecto contagio como ese sentimiento de apoyo mutuo son unos guerreros ellos están aquí en su proceso de cambio yo aprendiendo ellos hay cosas que no se olvida nunca y no se deben olvidar la autora de este documental penitencia es Pili Mújica y está hoy con nosotros Pili que tal bienvenida buenas tardes muchísimas gracias por invitarnos y encantada de estar con vosotras un placer conocerte Pili hoy nos hablas y nos hablas en este documental de vivencias de reclusos educadores presos y presas que nos quieres decir con penitencia intento abrir el abanico y que la mirada fuera multidisciplinar porque considero que el ser humano lo es y falta gente obviamente que la he buscado y no siempre ha sido posible quiero mostrar qué tipo de persona está en prisión por qué han llegado ahí qué variables de personales de salud psicológica mental económica educativa te van llevando a parar ahí a perderte entre sus muros y a descubrir que tenemos como un imaginario que te hace pensar que dentro están grandes asesinos y monstruos y no es real también hay personas con pequeñas condenas ¿no? muy pequeñitas y a partir de la crisis por hurtos que no son robos por impagos de pensiones por pequeñas condenas acumuladas y por trapicheos por consumos o sea delitos que los considera así el código penal pero podían ser faltas como lo fueron en su momento ¿no? depende de la tipificación y de lo que el sistema penal haga ahora vamos a ahondar un poquito en el sistema penitenciario de nuestro país y en la justicia de nuestro país pero ¿qué te ha impactado más después de recorrer diferentes cárceles hablar bueno con perfiles muy diversos ¿no? desde el capellán por ejemplo de la cárcel de Pamplona el señor Azcona o bueno o como decíamos ¿no? educadoras presas presos ¿qué te ha impactado más? pues me ha impactado más sinceramente la falta de eficacia de nuestro sistema penal la cantidad ingente de recursos económicos que invertimos para no tener una mejoría ni una reinserción real ya se habla del mito de la reinserción el dolor profundo que hay de familias y de personas internas la crueldad también en muchísimos casos y la comparativa por ejemplo con los países escandinavos te da como un referente de dónde estamos ¿no? como sociedad ¿dónde estamos? sé que has conocido bien el sistema en Noruega por ejemplo ¿no? ¿cómo discrepa con el sistema de nuestro país? pues la mirada de Noruega hacia el ser humano es muchísimo más con más aristas más profunda confiando siempre en que todas y todos tenemos cualidades válidas para compartir en sociedad y es real y el foco lo ponen en ello si has tenido un problema vamos a intentar trabajar con ese problema la funcionaria se convierte en una oficial que te acompaña en ese proceso las condenas son muy cortitas y la el contacto familiar y social es muy continuo con lo cual tus habilidades personales de trabajo incluso de estudio no se pierden y vuelves a la sociedad en disposición pues de de integrarte y de de ser una persona capaz de aportar ¿qué le falta por tanto a nuestro sistema en todo lo que tiene que ver por ejemplo con la mediación con la justicia restaurativa con el tratamiento de las condenas? Tristemente de verdad falta mucho hay mucho camino mucho margen de mejora todavía estamos atravesados en este sistema por un por un sistema muy punitivo muy patriarcal y con un poder muy establecido hay unas normas que son muy rígidas muy pocos medios gente con con mucha valía y con muy bueno con muy buenas intenciones pero la rehabilitación la reinserción se tiene que dotar de esos recursos la mediación prácticamente yo la he metido en el documental por romanticismo porque casi es nula Salaqueta empezó en Navarra a trabajar en ella ya se dejó entonces falta quizás lo esencial que es que las condiciones que llevan a las personas a prisión no se dieran que hagamos la fuerza la prevención y que esas condiciones realmente eso es ser justo que no se den que seamos una sociedad más igualitaria ¿no? con oportunidades para todas y para todos desde la educación una vivienda digna etc etc más de 70.000 presos hay en nuestro en nuestro país ¿cómo es la salud en general de las cárceles? porque a lo largo del documental hablas de la salud mental en las cárceles ¿qué has visto en este sentido? yo he entrado muy poquito pero he estado en el gobierno vasco he hecho un curso de salud mental soy psicóloga social estoy en contacto con Sare de aquí de Nafarroa con Salaqueta con la pastoral penitenciaria entre un 30 y un 40% hay de trastorno mental ¿qué ocurre? que esos trastornos al no tener una tipificación grave grave de psicosis no se considera ese trastorno mental como tal sino un trastorno psicológico entonces bueno pues como no es trastorno mental imaginaros qué dolor estar sola solo dentro de una prisión con esa rigidez con esa dureza sin un tratamiento adecuado es que no es el lugar la cárcel como no lo es para las personas dependientes de sustancias no lo es ¿la situación de la mujer en la cárcel? pues sería para un documental aparte pero he querido o hemos querido el equipo Raúl Montes Ignacio Fernando Pachi Uri darle ese espacio en Pamplona hay muy poquitas mujeres en todo el estado y a nivel mundial siempre es minoritario la mujer sufre un doble estigma por haber estado en prisión por ser mujer y haber sido presa que es terrible me ha costado encontrar a mujeres que quisieran dar su testimonio mucho más que a hombres y ya el hecho de entrar en prisión tanto para hombres como para mujeres marca un antes y un después ya es un motivo de exclusión nadie dice he estado en la cárcel estos cuatro años a ver el currículum he estado en la cárcel no es terror es verdadero terror esto tan solo es un avance de lo que es penitencia porque no tenemos tiempo para más pero si queremos ver penitencia ¿dónde será posible Pili? mira te agradezco tanto esta pregunta todas las casas de cultura fundaciones asociaciones red de pobreza todo el colectivo de Zabaldi ayer se proyectó en el condestable lunes lilas o sea toda aquel o aquella organización que quiera ponerse en contacto mipenitencia.es y ahí hay un correo electrónico y no queremos más que compartir abrir un debate y un espacio a la reflexión y darnos cuenta que la cárcel es un reflejo de lo que tenemos entonces la ciudadanía tenemos mucho poder pues nos quedamos con ese poder de los ciudadanos y las ciudadanas también bueno pues para mirar con detalle una parte de nuestra sociedad que quizá está en cierta medida olvidada por quienes no estamos de cerca o de lleno en este apartado de la vida y de la sociedad Pili Mújica nos acerca a diferentes cárceles a diferentes perfiles y también nos propicia la oportunidad de hablar sobre ello sobre el sistema de cárceles y el sistema penitenciario y la rehabilitación gracias Pili por venir al programa un placer habernos dado el espacio y poder compartir con todas gracias nos quedamos con Villasquer Esquerricas con penitencia y ya en el tramo final de nuestro programa volvemos a mirar la situación de COVID y de pandemia y alerta sanitaria aquí en nuestra comunidad porque Navarra no descarta un confinamiento más duro si las nuevas medidas no frenan los contagios volvemos a superar los 500 casos entre las nuevas restricciones se prohíben las reuniones en casa con amigos o familiares que no sean convivientes gracias 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 Gracias. Responsibilidad ante la situación pandémica tan complicada en Navarra. Y ahora nos fijamos también en el mundo de la empresa y concretamente en la empresa Trenasa de Castejón, ya que el grupo CAF ha anunciado que aplaza el cierre de la empresa Trenasa de Castejón y el despido de sus 109 trabajadores durante al menos tres meses hasta el 31 de enero de 2021 ante la posibilidad de contar con potenciales nuevos contratos en el mercado ferroviario español. La compañía ha añadido que en este tiempo se van a agotar las posibilidades de mantener la actividad industrial en la fábrica Rivera, aunque se va a mantener la situación de ERTE por causas productivas que se empezó a aplicar en julio. CAF añade que queda abierta la posibilidad de tomar medidas adicionales para mitigar la falta de ocupación actual entre Nasa, algo que tratarán con los representantes de los trabajadores. Es una, en principio, buena noticia, sin duda alguna, ese aplazamiento del cierre, por lo menos aplazamiento del cierre de la empresa Trenasa en esta localidad Rivera. Y nos despedimos ya con estas noticias, desde luego hoy con testimonios que también nos han permitido ver diferentes realidades de nuestra comunidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al equipo por supuesto, por estar siempre unidos y haciendo posible la muga y sepan que mañana volveremos con nuevas historias a la misma hora en directo. Adiós. Gracias. Gracias.